En el Evangelio de hoy, el Señor nos sigue hablando en parábolas. El reino de Dios se parece al tesoro escondido que alguien encuentra y compra el terreno, no porque le interese el terreno, le interese el tesoro que está ahí escondido. El reino se parece a la perla preciosa. Se compra todo con tal de quedarse con la perla preciosa. Y el reino de los cielos se parece a una pesca abundante para indicarnos que todos estamos llamados al reino de los cielos. Pero después de esa pesca abundante se recogen los pescados buenos y se tiran los malos. Así será al final de los tiempos. Pero la elección no es caprichosa, sino que depende de las actitudes que nosotros tomemos. Actitudes y decisiones nuestras. Actitudes y decisiones de apertura a Dios y de apertura a prójimo. Escuchar la palabra y llevarla a la práctica para que no sea una fe muerta sin obras. Nos toca decidir. Lo importante es que escojamos el reino de los cielos y por el reino de los cielos estemos dispuestos a todo. A convertirnos y a dejar nuestras injusticias y corrupciones.